Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estamos sobre la Twister de mi amigo Ezequiel De Pese Bueno, me pidió que le haga una prueba de velocidad final Así que bueno, también me hace un video cortito Pero bueno, vamos a probar a ver cuánto da la Twister de él Es una modelo 2010 Tiene escape Paulucci De acero inoxidable Y un Carbu 32 milímetros Y relación original Lo demás está todo original Vamos a probarla de allá para acá Tiene que andar lindo, ¿eh? No, ya voy en sexto Va bastante envoltadito Una pequeña crítica, el culado no tiene freno Tiene un agosto de freno de útil rápido, pero no tiene freno Vamos a poner el GPS rápido donde se me apague la cámara Porque bueno, tengo poca batería Bueno, ahí colocamos el GPS Y vamos a probar la nave maquiavélica del mal Vamos a coser culotto Y vamos a ver Ya vio en sexta Ahí va el corte la moto Y si vio en sexta A ver cuanto dio Antes que se me acabe la batería Mi gente, justo se me apagó la cámara Yo calculo que Que se llegó a ver ahí cuando Mencioné lo del GPS Pero dio 153 Si no se vio lo que estoy dejando acá Pero seguramente que se vio porque se apagó justo Así que nada Anda linda la rojita del amigo PS Así que ahí le voy a estar dejando en Instagram De él también Anda muy lindo Vamos a estar probando más adelante Lo que es el Piñón y el Servitec Así que bueno, un pequeño videito más Para que usted tenga una referencia Lo que anda en una moto con escape Y caro nomás La relación original